Muy buenas gente, aquí Gino, estamos otra semanita más con las noticias fresquitas que han ido saliendo en esta última semana y uff, como no, como no tenemos hoy circo, tenemos circo como todas las semanas no podía faltar verdad, hay que terminar las semanitas antes de que empiece el fin de semana con unas noticias bien fresquitas para amenizarnos pues va a haber también esta semana va, va, venga, vamos esta semana tenemos noticias de todo vamos a empezar con uno de los nuevos juegos exclusivos que va a tener Nintendo en este próximo mes de agosto que wow, ha levantado expectación, eh Devil's Third recordad que todos estamos esperando ese gran título que prometía ser del creador de Ninja Gaiden que luego resultó que no iba a salir ni los textos tan siquiera traducidos al español y ahora se está calentando el tío ya que las revistas ya han podido probar el juego ya han sacado sus primeras impresiones y no han sido nada buenas en ningún lado todos los sitios pues ponen que es un juego bastante mediocre y claro esto ha cabreado al creador del juego que es Tomonobu Itagaki bien, pues se ha calentado y se ha ido de la lengua y que ha empezado a decir bueno el creador de Devil's Third achaca las malas impresiones a la habilidad de los periodistas piensa que la decepción va acompañada de poca habilidad para que lo entendáis ha llamado mancos y pacos de mierda a los analistas de las revistas o sea le han dicho que le ha dicho básicamente a esta gente que son unos inútiles y que el juego no le ha gustado a la gente porque son unos mancos y porque no saben jugar esta ha sido la reacción del creador de Devil's Third cuando todos hemos visto imágenes, gameplays y cutrecillo yo creo que le viene muy bien el nombre de cutrecillo acojonante acojonante si, si, el tío diciéndonos que el juego es bueno lo que pasa que las malas impresiones que les ha dado las revistas es porque son unos mancos pues muy bien cojonudo y no se queda ahí la noticia del Devil's Third puesto que va a ser exclusivo pero no va a ser exclusivo me explico el multijugador que va a tener Devil's Third también va a salir para PC y os preguntaréis coño, y no entonces Devil's Third el juego también va a salir para PC ¿no? tendrá que salir el single player y el multiplayer no, 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 no hoy en día estamos en una industria pues no sé no sé en qué piensan ¿verdad? y esto es así pero el Devil's Third campaña campaña de historia de un jugador va a ser exclusivo de Nintendo de Wii U en cambio el multijugador del mismo juego va a salir en Wii U y en PC en PC de forma de free to play no lo comprendo no lo comprendo es exclusivo de Wii U sí pero el multijugador sale en PC sí pero en PC no sale en la historia no pero sí sale en multijugador de un juego exclusivo de Wii U me va a explotar la cabeza porque hay tanta información que no entiendo que no sé ¿qué está pasando con Devil's Third? no lo comprendo esta semanita también tenemos noticia de Mortal Kombat X puesto que hace ya un par de días ha salido el último personaje que venía en el Season Pass que es Tremor ya tenemos los 4 personajes que venían en el Season Pass que son Jason, Tania, Depredador y Tremor bien este pack costaba 30 pavos vale 30 euros extra por 4 personajes y unas cuantas skins bueno pues ya ya han salido los personajes por tanto ¿qué quiero decir con esto? que si podéis esperar un poquitín para si queréis pillaros en Mortal Kombat y queréis pillaroslo ya os aconsejo que esperéis un poco porque no creo que tarde mucho en salir la edición con el pack este de personajes unida al juego ¿no? un pack como una edición definitiva o como las llaman ahora ¿no? que vengan los DLCs dentro del juego edición última y todo demás no creo que tarde mucho en salir puesto que ya han salido todos los personajes el DLC de 30 pavos ya está finiquitado por tanto le he hecho un par de meses para que salga una complete edición con todos los personajes esperad que dentro de un poquito va a estar nueva edición de fijo y bastante rebajada creo yo creo yo y seguimos con los noticiones de Wii U esta semana ha habido bastantes noticias sobre Nintendo y sobre Wii U y todas malas o sea no ha habido ni una buena ¿qué pasa en este caso? Project Cars se cancela definitivamente en Wii U ¡qué sorpresa! ¡qué sorpresa! recordad que hace un mes os dije a la noticia que los creadores de Project Cars ya habían anunciado un Project Cars 2 ¿y esto a qué iba a llevar? a que iban a abandonar los parches y demás de Project Cars 1 ¿no? bueno pues mis sospechas se han confirmado recordemos que la versión de Wii U se había medio retrasado pero que en teoría iba a salir de fijo y habían salido trailers y demás bueno no no pues ahora ha salido la compañía de Project Cars y ha dicho no cancelamos definitivamente en Wii U Project Cars porque no tiene suficiente potencia la Wii U y para que salga mal pues mejor no lo sacamos otro juego third party que se queda sin el Wii U Project Cars no saldrá en Wii U bien bien esta semanita las noticias de Nintendo buenísimas todas y ya no eso una última frasecita que han dicho los desarrolladores del juego y es estaremos esperando el anuncio de la nueva consola de Nintendo por ahora Project Cars simplemente es demasiado para Wii U con esta frasecita quiero terminar ya esta noticia estamos esperando ya la próxima consola de Nintendo y seguimos con las noticias de Nintendo esta semana ya os he dicho que esta semanita hay mogollón de noticias de Nintendo y todas malas el productor de Metroid Prime Federation Force ya esperaba la reacción negativa de los aficionados recordemos que este fue el Metroid Prime que enseñaron en el E3 que era para la 3DS y que tenía una pinta de mierda que no podía ni con ella bueno pues ahora el productor nos asegura que ya esperaba la reacción negativa de los aficionados y que espera que la opinión de los aficionados cambie cuando prueben el juego vamos a ver vamos a ver porque aquí no sé si es que yo soy demasiado cortito o no entiendo estas cosas si ya esperabas y ya sabías cuál iba a ser la reacción de los fans que te iban a tirar piedras y que van a pedir la cancelación del juego ¿por qué lo habéis anunciado y lo vais a sacar? en vez de decir vale sé que el anuncio que voy a dar va a llevarse mogollón de críticas y el juego va a ser un trozo de mierda lo sé pero aún así no voy a hacer nada para remediarlo lo vamos a sacar porque coño podrías decir vale esta idea que hemos tenido ha sido mala bien vamos a cambiarla antes de empezar a soltar a los cuatro vientos y vamos a hacer un Metroid Prime de verdad pero no 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 lejos de eso es en plan el productor sé que lo que voy a anunciar el juego que voy a anunciar va a ser una mierda pero aún así como tengo unos huevazos así de gordo lo voy a hacer y lo voy a anunciar pues muy bien muy bien has conseguido tu objetivo que era quedar como un pringao lo has conseguido lo has conseguido eres un maquinote tío eres un maquinote y después de la noticia de la semanita pasada de Death Island por la cual el equipo desarrollador se desligaba del proyecto y se quedaba prácticamente en el limbo esta semana hemos tenido noticia interesante una Death Island Definitive Edition aparece listada en varias tiendas de Sudáfrica y se lanzarían Play 4 Xbox One y PC de aumento no hay confirmación por parte de la editoria pero bueno ya sabemos todos que muchas veces estas cosillas se terminan convirtiendo en realidad ya lo hemos visto muchas veces con fechas de juegos y demás no me extrañaría nada porque no es nada descabellado o sea ahora Death Island 2 se ha quedado parado puesto que el equipo desarrollador ya no está entonces para ganar tiempo que se hace un remaster de un juego de hace dos años hacemos una Definitive Edition el Death Island 1 y el Riptide y la colamos a Next Gen y mientras vamos sacando beneficios volvemos a vender otra vez el mismo juego pues tiene toda la pinta que esto va a ser así gente tiene toda la pinta Death Island Definitive Edition dentro de poco tendremos noticias sobre esto si si de figuísimo de figuísimo notición notición lo han confirmado los encargados de Konami por Twitter el Pro Evolution Soccer 2016 irá 1080 en Xbox One madre mía 1080 un juego de fútbol esto si que es un notición esta noticia es de lo mejor de la semana yo creo que esta noticia es la mejor noticia de la semana un juego de fútbol que es un campo de mierda con unos aficionados que son más cutres que un trozo de basura eso eso es noticia que vaya 1080 bravo Konami notición notición un juego de fútbol de hace 8 años tanto FIFA como PES me da igual se verá 1080 en una consola next gen esto si que es notición notición de los buenos oh yeah made in next gen nueva expansión nueva expansión para Hearthstone esta semana también se ha anunciado la nueva expansión que va a tener el juego de cartas de Blizzard que será el gran torneo para todos aquellos que hayan jugado el wow TOC la prueba del cruzado que ya lo tuvimos en Lich King que era una de las bandas pues va a ser lo mismo el gran torneo la nueva expansión de Hearthstone en el cual van a meter 130 cartas nuevas más o menos y se estrenará en cuestión de pocas semanas o sea dentro de poquito probablemente en agosto se estrene se estrene el juego la expansión ya sabéis si queréis ser competitivos en Hearthstone tenéis que pagar tanto por la expansión como por las cartas comprar sobres y demás si no queréis pagar y queréis conseguirlo todo con oro del juego van a ser unos largos meses unos muy largos meses farmeando todos los días ya que recordemos que Hearthstone tiene el límite de 100 de oro al día no puedes conseguir más de 100 de oro y teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la expansión en total costará 3000 moneditas más o menos pues hombre va a ser un largo tiempo todo esto teniendo en cuenta que no vas a poder comprar sobres ya hice un vídeo explicando esto de los juegos de Blizzard últimamente así que no voy a decir nada más nueva expansión de Hearthstone el gran torneo bien eh más dinerito rico para la saca de Blizzard que como tiene poco verdad lo están pasando canino Street Fighter 5 hoy tenemos notición de juego de lucha ya ha empezado la beta de Street Fighter 5 y hay un montón de gente que la tiene ya se están streameando por Twitch y demás pero ¿qué pasa con esto? de momento muy bien ¿no? beta de Street Fighter 5 para ver cómo va el juego si nos va a gustar primeras impresiones eso me parece correcto me parece correcto el problema es que pues no se puede jugar no se puede jugar porque tiene problemas de conexión entonces al 95% de la gente le tira en medio de las partidas directamente no le deja conectar a los servidores bien la idea estaba bien beta de Street Fighter 5 cojonudo para mí todo lo que sean betas gratuitas que puedas probar para hacerte una idea del juego me parece bien pero que puedas jugar si no puedes jugar pues pues mal vamos pero bueno mejor que estos problemas lo tengan una beta que no que los tenga cuando salga el juego también lo digo también lo digo nos seguimos subiendo al carro de los remakes y las Definitive Edition ¿quién? ¿quién? ¿quién será? ¿quién será esta vez? ¿Bethesda? oh yeah no nos olvidemos en noviembre de este año sale el Fallout 4 por tanto ¿qué se les ha ocurrido a las geniales mentes pensantes de Bethesda? Fallout Anthology recopilará la saga al completo en PC con esta espectacular edición para coleccionistas se estrenará el 2 de octubre a un precio de 50 eurazos bien bien ¿podemos comprar todos los juegos en Steam hoy mismo por ejemplo por 25 euros todos con DLCs y demás? sí pero aún así dentro de unos meses van a sacar una Definitive Edition con todos los juegos por el triple de dinero muy bien hay que aprovechar ¿no? un mesecito antes de que salga el nuevo Fallout 4 para maximizar ventas no son listos ni nada aquí los amigos y ya para terminar las noticias de esta semana vamos a terminar con una noticia buena una noticia buena señores el nuevo Tomb Raider Rise of the Tomb Raider llegará al final a PC y a Play 4 recordemos era en teoría era exclusivo temporal de Xbox One pero no se había dicho nada de si saldría en PC o Play 4 bueno ya se ha confirmado en el 10 de noviembre de este año sale para Xbox One a principios de 2016 saldrá para PC y a finales de 2016 saldrá para Playstation 4 la versión de Xbox One va a tener un año un año y pico de exclusividad temporal con respecto a la de Play 4 está bien que salga para todas las plataformas a mí me gusta que los juegos salgan para todas las plataformas a mí no me gustan los juegos exclusivos en Xbox One o en Play 4 o en PC yo soy partidario de que los juegos salgan mientras más plataformas mejor para que lo disfrute el mayor número de gente sobre todo en un juego como Tomb Raider que ha salido para todas las plataformas el anterior o sea que esto era más o menos lógico un año un año de retraso esto ha picado muchísimo a la peña fanboy de Sony y en páginas como por ejemplo la de 3 de juegos podéis ir a leer los comentarios de esta noticia os la dejaré abajo por la descripción porque no tienen desperdicio no tienen desperdicio se han juntado todos los niños rata de Sony en una misma noticia y están ahí pues echando bilis y diciendo joderos Xboxers que al final sale para nuestra consola un año y pico más tarde da igual nosotros somos tontitos y no hemos entendido la noticia pero bueno da igual de momento vamos a decir que cojonudo sale para todas las plataformas buen juego el anterior Tomb Raider estuvo bastante bien estuvo bastante bien y este tiene pinta de seguir con la misma dinámica así que tengo ganitas de probar ya el nuevo Tomb Raider que lo podremos disfrutar a finales de este año la gente de Play 4 pues ya para finales de 2016 lo podréis jugar tranquilos no os preocupéis que yo antes os habré hecho el análisis eh venga así que nada gente espero que os haya gustado estas han sido las noticias más o menos de la semanita y como siempre a tope a tope a tope a tope que no se diga hasta la semana que viene va ¡Suscríbete al canal!